Lo que nosotros como política pública podamos hacer en materia cultural y de reapertura económica será tan exitoso como la responsabilidad individual, que todos juntos la convertimos en una responsabilidad colectiva. Y por eso es fundamental que todo lo que hagamos de aquí en adelante para el sector artístico, como lo he encargado yo al director de cultura, lo hagamos bajo la conciencia de que ya no vamos a tener un retroceso en la reapertura económica, pero sí tenemos que tener una responsabilidad colectiva para que eso sea exitoso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.